Buenas tardes, este bonito saludo va para Parral Chihuahua, de parte de Sergio, su sobrino, Manuel Quintana, y toda la gente de él, como no, para todos sus primos, para todos sus tíos, esta bonita canción que está solicitando, como no, para toda la gente de Parral. Parral Chihuahua Soy basurita, soy basurita, y arrastré el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Ay, pues desde entonces, vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré locazo, encontré locazo Buscando dicha, buscando dicha, encontré locazo ¡Ándale pues! ¡Eso! Yo nunca he tenido Y yo nunca he tenido Y yo nunca he tenido Casi que me acompañó En la vida Gracias.